Música Un llamado especial hizo el Contralor General de la República en el marco de la seguridad ciudadana en nuestro país Con los hechos que se presentaron en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hizo un llamado a las entidades públicas Para que verifiquen los posibles riesgos que puedan tener en sus instalaciones Hemos hecho un llamado a todas las entidades del Estado para que hagan sus estudios de vulnerabilidad De verificación del riesgo en seguridad que tienen en este momento latente por la coyuntura en la cual estamos Para el Contralor es importante la unidad para brindar seguridad en los establecimientos públicos Es muy importante que estemos unidos enfrentando la coyuntura actual que se tiene Y que resguardemos el bien más importante que tienen todos los colombianos Que es la integridad de sus vidas El Contralor recalcó la importancia de conocer la vulnerabilidad de las entidades públicas Y así prevenir hechos delictivos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!